y los títeres tienen tanta relevancia. Bueno, Alejo, ¿qué tal si empezamos con un tema que es muy importante y que yo sé que todos los televidentes van a estar muy interesados porque vamos a hablar de la donación de órganos? Yo todas las personas que conozco siempre dicen ¡Ay, yo quiero hacer eso! Pero no saben ni cómo, ni si eso tiene un costo, ¿quién puede donar órganos? Pero tranquilos, tranquilos, ahí en primera, que para eso está tomando algo y para eso tenemos unos invitados que nos van a contar. De hecho, también está Camila con nosotros, por si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en redes acerca de donar los órganos. Está con nosotros Álvaro Quintero, que es cardiólogo. Doctor, bienvenido. Bienvenido, ¿cómo vas? Muchas gracias, Alejandra, gracias, Alejandro, por la invitación. ¿Usted sabía que yo soy operado del corazón? No. Dos veces a mis 19 años. No, sí, la había sonido. Pero yo no sé si eso se considera operación, me hicieron una hablación. 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 ¿Se considera operación del corazón o no? Realmente no, es una intervención. Entonces, retiro lo dicho, señores, no soy operado del corazón. Está con otros. Paola Andrea Medina, que ella es deportista. Triatleta. Ella hace triatlón. ¿Usted sabe qué triatlón? Es montar y cicla, nadar y correr. Pero no sé si en ese orden. No, no es en ese orden. Nadar, montar y correr. O sea, primero nadar, después montar y cicla y después correr. Ajá. ¿Y cuál es más duro? Para mí, correr. ¿Correr? Sí. No, más fácil nadar. No, es difícil. Sí, claro. Estoy de acuerdo con Paula. Y precisamente ella está con nosotros porque ella es trasplantada del corazón. Así es. Óyame, ¿hace cuánto? Voy a cumplir este año ocho años. Ocho años. Bueno, yo tengo un millón de preguntas, pero comencemos por el inicio. Doctor, trasplantes, donación de órganos. ¿Quién puede donar órganos? ¿Quién? ¿Todo mundo o hay unas restricciones? Yo creo que potencialmente todos podemos ser donantes de órganos y a cualquier edad. Lo que sucede es que cuando una persona se dictamina que es un donante porque desarrolla una muerte encefálica, es muy importante evaluar los órganos que estén en buen estado para permitir el implante o el trasplante de este órgano en el receptor, en la persona que lo necesita. Pero todos podemos ser potencialmente donantes de órganos. Entonces, una cosa clara, si yo sufrí en vida del corazón, tuve algún problema en el corazón, pues obviamente no es un paciente. O si le di mucho aquí al chupe, pues obviamente el hígado no es el más... Puede que haya consumido mucho licor, pero se hacen pruebas, exámenes y si el paciente no tiene signos de daño hepático, es decir, no tiene signos de cirrosis, es un paciente que puede ser donante de hígado también. ¿Cuáles son los requisitos para poder donar? Bueno, pues a ver, el requisito para la oración de órganos y sobre todo de órganos es que se dictamine que la persona desarrolló muerte encefálica, es decir, que cesan las funciones del cerebro. Pero eso es cuando ya la persona murió y después de muerte dicen, venga, vamos a ver si esta persona puede donar. Pero, por ejemplo, Alejandra y yo decimos hoy, no, yo quiero donar mis órganos cuando me muera, obviamente. Cuando me muera también se puede. O sea, yo puedo en vida decir, quiero ser un donador. Y sería lo ideal, sería lo ideal que uno, si tiene ese deseo altruista de ser donante, lo manifieste en vida. Lo puede conversar con su familia para que al momento, digamos, de un diagnóstico a esa persona de muerte encefálica no haya disputas porque de pronto una parte de la familia sí quiere que él sea donante y otra parte de la familia no, pero si la persona lo expresó debería respetársele ese derecho. Y otra forma es que uno puede inscribirse en vida en la página del Instituto Nacional de Salud. El Instituto Nacional de Salud es, digamos, que una rama del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y es el encargado del INS de regular, coordinar todas esas actividades de donación y de trasplante. Y uno puede ingresar a la página del INS, ins.gov.co y allí hay una pestaña en donde usted puede inscribirse como donante. Doctor, uno en vida puede decidir si quiere ser un donante una vez fallezca, pero ¿puedo donar en vida? Es decir, mi hijo necesita un riñón, yo como mamá se lo puedo donar. Claro, hay posibilidad de que uno tiene dos riñones, pues si nació con los dos riñones que es lo usual. Pero si eso se llama donación de donante vivo relacionado. Sí, es decir, un familiar que tiene un ser querido, un hermano, un hijo, el papá enfermo de los riñones puede donar un riñón porque uno perfectamente puede vivir con un riñón. Sucede con el hígado también. El hígado se puede donar en vida porque una porción del hígado se le puede extraer al donante y se le implanta al familiar que va a ser el receptor. Pero tiene que ser familiar. Por ejemplo, bueno, Dios no quiera, el hijo de Alejita necesita un riñón, no hay quien, yo adoro a Alejita, no tengo nada que ver con ella, voy a donarlo yo, no se puede. Lo que pasa es que es mucho más probable, por fenómenos de compatibilidad inmunológica, que un familiar sea más parecido a uno que una persona que no es familiar. Pero a Alejita yo la amo muy bien, o sea, hay compatibilidad. Venga, tenemos muchas preguntas también para ti, pero vamos a las redes porque en las redes obviamente ya se están moviendo. Camila, bienvenida. ¿Y qué están preguntando de una vez en nuestras redes sociales? Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, las redes se están moviendo mucho y nos preguntan, ¿una persona con enfermedades de base puede ser donante? Sí, tal vez lo mencionábamos ahora. Si, por ejemplo, mi problema es del hígado, pero yo no tengo problema en el corazón y en los pulmones y desarrolla muerte encefálica por cualquier motivo, pues se evalúan ese corazón y esos pulmones y los riñones a ver si es factible y tienen un funcionamiento normal para poder implantarlo con las mayores probabilidades de éxito. También hay unas preguntas. Nos dicen, la médula ósea cuenta como donación de órganos. No es un órgano, es un tejido, pero hace parte y entra en todas estas situaciones regulatorias por parte del Instituto Nacional para, como un tejido, así como es la córnea, así como son los huesos, puede ser los tendones o el cartílago, son tejidos, estos no son órganos. Bueno, pero antes de hablar con Paula, porque Paula tiene una historia, es la invitada perfecta para este tema, precisamente porque es deportista y bueno, una cantidad de cosas. Usted ha mencionado algo que me deja con una duda y es que usted siempre habla de si la persona tiene una muerte... Encefálica. 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 O sea que si por ejemplo, tocó madera, a mí me atropelló un vehículo, me dio una enfermedad y morí, esa persona ya no puede donar, solamente tiene que ser en esa circunstancia o puede ser en cualquiera. A ver, la muerte encefálica puede desarrollarse por varios mecanismos. Lo más común es el trauma, ¿sí? Un trauma en accidente de moto, un trauma en un carro, un trauma craneano severo. Puede ser por alguna enfermedad neoplásica o sea un cáncer en el cerebro, también puede conducirlo a una muerte encefálica. Ok. Pero entonces es fundamental para ser donante de órganos que haya muerte encefálica. De hecho, el diagnóstico se hace en dos oportunidades, con un tiempo determinado, en un espacio entre un diagnóstico y la otra, usualmente por personal idóneo en ciencias, en neurociencias. Un neurólogo, un neurocirujano, un médico de cuidado intensivo. Entonces, una vez hacen los dos diagnósticos, se decreta muerte encefálica, es decir, cesaron las funciones del cerebro. ¿Qué hacemos entonces? Que se conectan a dispositivos, se conecta un respirador, se le colocan medicamentos que nos permitan mantener las funciones del corazón y la respiración para que todos los otros órganos sigan funcionando y de esta manera poder mantenerlos viables para usarlos como para donación. Doctor, ¿cómo se hace esta intervención? Porque uno en las películas ve que un paciente está en el quirófano, abierto, necesita el órgano, llegan con el órgano en una nevera. ¿Funciona así? ¿Cómo se hace el procedimiento? Sí, a ver, realmente es importante establecer que son pocas las instituciones que hacen trasplante. Sí, ¿por qué? Porque esto es un grupo, digamos, que hace procedimientos de alta complejidad, cualquiera sea el trasplante. Y de esto podemos hablar más adelante dentro de los mitos, que a uno lo meten a una bañera en un hotel y que le sacan el corazón, el riñón. Ah, sí, como ahora que estamos hablando de las películas. Exacto, que eso nos hace mucho daño a los grupos de trasplante, porque la gente cree que esto es un negocio o que puede haber algún interés particular por trasplantar alguien. Un mercado negro de riñones por ahí. Exacto, un mercado negro. Listo. Entonces, como digo, hay pocas instituciones que hacen trasplantes, pero hay muchas que generan donantes, ¿sí? Son aquellas generadoras de donantes las que tienen unidad de cuidado intensivo y llegan los pacientes con un trauma craneano o con un tumor cerebral. Entonces, ¿qué hacen los grupos? Los grupos nos desplazamos a las clínicas, hospitales donde resultó el donante, se extraen los órganos y en el menor tiempo posible debemos desplazarnos, en este caso a la cardiovid, para hacer trasplante de corazón o de pulmón, lo que se llama el tiempo de isquemia. Porque el tiempo de isquemia, una vez se despega el órgano, empieza, es lo que llama isquemia, ya no le está llegando sangre. O sea, eso me puede guardar en una nevelita por allá que dentro de dos años, ¿quién lo puede utilizar? ¿En Medellín qué instituciones están habilitadas para hacer este procedimiento? Hay que hablar de los distintos tipos de trasplante, trasplante de corazón, la cardiovid, como precursor incluso en el país y segunda en Latinoamérica, pero recientemente se habilitaron también Sommer y el Hospital General de Medellín para hacer trasplante de corazón. No lo han hecho aún porque esto fue desde el año pasado. Pulmón solo hacemos en cardiovid, pero riñón, por ejemplo, hacen en clínica Sommer, en Hospital San Vicente, Hospital Palo Tobón Uribe y en el Alma Mater, lo que era la IPS universitaria. Ellos hacen riñón e hígado más o menos los mismos centros que acabo de mencionar. Venga, está al lado mío una mujer que es una gran deportista y que es trasplantada hace ocho años del corazón y que ese corazón quedó buenísimo, porque para no ser triatleta tiene que tener un corazón bombeando muy teso. ¿Cómo fue esa historia? ¿Por qué se llegó al punto de hacer un trasplante? Bueno, a los 19 años más o menos empecé a sentir como los síntomas y nada, pues fuimos al médico, me hicieron todos los exámenes y me dijeron que no, que tenía una cardiomepatía dilatada, que es el corazón grande. Entonces, bueno, yo sigamos. ¿Cómo tomaste esta noticia? ¿Pero eso es mortal o que eso puede llevar a que uno se muera? Sí, pero pues no sé, yo creo que la vida me ha dado como la capacidad de aceptar esas noticias como con muy buena energía y seguir pues nada ganaba como quedarme ahí, como que bueno, no voy a morir entonces. Realmente seguí, le pedí al médico que me dejara nadar, empecé a nadar, entonces esto me sirvió mucho como la rehabilitación cardíaca y pulmonar. Ya empezó a fallar el corazón, entonces me mandan a un primer grupo de trasplante en otra ciudad y allá me dicen que necesito corazón y pulmones, que solo lo hacían acá, que eso fue hace muchos años, que no había salido muy bien, entonces que no, que yo tenía una buena vida así, y yo, ah bueno, pues sigamos. Y ya después de una cirugía no cardíaca, ya empieza el corazón mal, 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 mal y me dicen que me hago otra vez el estudio de trasplante, porque no es como que, ay sí, se enfermó el corazón y de uno a un trasplante, no, esto requiere un estudio, un programa, si soy apta, si no soy apta, entonces en ese momento yo le dije sí, pero no, hay grupo donde me mandaron la primera vez, entonces ya me mandaron pues para la cardiovid, y ya, ya, yo les dije, o me trasplanta, porque yo no voy a volver a pasar por esto. Realmente es un proceso largo, un proceso que es doloroso. Claro, difícil. Que es necesario, pero es largo, ¿no? Y cuando se enferma alguien, se enferma toda la familia, no solo es el enfermo, entonces esto afecta a toda la familia, y nada, encontré mis superhéroes, como siempre les digo, y ahí ya me trasplantaron. Pero esto es como cuando uno da un bebé en adopción que quien lo adopta no conoce los papás, o sea, tú supiste quién era el dueño de ese corazón, la dueña de ese corazón, no. No, 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 no. ¿Eso es secreto de estado, o uno sí puede saber, vea, su corazón era de una persona, que esto, o esto más bien no se habla? Realmente no se recomienda, porque eso puede prestarse para dificultades con el trasplantado y la familia posteriormente. Entonces, ni la familia del donante sabe a quién se va a implantar, y procuramos porque la persona trasplantada y su familia tampoco sepan quién fue el donante. Sí les pedimos que nos hagan una cartica, como en acto de agradecimiento hacia la familia. Es lo que siente, lo que sentía antes del trasplante, lo que siente después del trasplante, que usualmente y por fortuna nos va bien, y realmente han salido cartas muy bonitas de pacientes trasplantados que se les hace llegar a la familia del donante. ¿Usted hizo la suya? Yo hice una carta. ¿Y qué tal? Cuéntanos aquí, chismecito, un poquito, ¿qué había en esa carta? Fue una carta, realmente esto fue como para un proyecto y un video, para promover la donación de órganos, y nos pidieron a todos los de la Selección Colombia de trasplantados, porque hay una Selección Colombia, hay juegos mundiales para trasplantados, como los olímpicos, pero para receptores de trasplante, y de órganos sólidos y médula ósea. Entonces, nos piden que hagamos una carta, yo hice esa carta súper, pues como el corazón. O sea, literal. Sí, literal, y el día que presentaron el video, era mi carta, entonces fue demasiado emocionante esa carta. Paula, bueno, subiste en lista de espera, cuando te dieron la noticia, ya tenemos su corazón, ¿cómo recibiste esto? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? Mil emociones, eso fue... Sí, claro, 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 eso es, pues yo creo que es la llamada que esperan muchos colombianos, porque la lista cada vez es más y más grande, entonces uno tiene la maletica lista, como si fuera un parto, uno tiene su maleta lista desde que entra a lista de espera, con los pañales, con las cremas, con los jabones, con las pijamas, con todo, y a uno le hacen la llamada, inmediatamente tiene que salir, o sea, uno tiene que estar preparado 24-7 para la llamada. O sea, como que dice que el paseíto vayase para la costa todos los días. No, tiene que estar en la casa esperando. Doctor, usted ahorita decía que había personas que tal vez no estaban muy a favor o no veían esto como algo que se podía hacer, ¿quiénes son los que están en contra de esto y por cuáles razones? Porque desde la óptica común uno diría, hombre, pero por Dios, estamos salvando vidas, pero sabemos que hay fanáticos religiosos tal vez, qué sé yo, que tal vez ven esto como por otros ojos. Y por ejemplo, en el caso de Paula, yo he escuchado muchas veces que la gente dice es que si te trasplantan el corazón vas a sentir lo que sentía el donante. Son un montón de cosas alrededor del tema. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, no es que haya una organización, un grupo de personas, una secta que se oponga al trasplante, al menos no que conozcamos. El mensaje que quería darles es que algunas series de televisión, algunas películas, toman el tema de la donación y el trasplante con un enfoque obviamente amarillista que es bastante, digamos, comercial o impactante en forma benéfica para la productora, para los actores de este tipo de contenido audiovisual. Entonces, eso nos hace mucho daño porque hacen ver el trasplante como un negocio, como que hay un mercado negro y realmente... Y que es súper fácil, ahí en una bañera hay hielo y sale la cosa. Exacto. Pero eso realmente no existe, al menos en el país. ¿Sí? No se ha reportado el primer caso de tráfico de órganos. Y esto es muy importante que la gente lo sepa. Qué bueno. Es muy importante saber que el paciente que llega a lista está de primero en la lista, no porque sea de X o Y partido político, porque sea de A o B tipo de religión, porque sea de estrato 6, o sea... Aquí no apaga la rosca. Aquí entra a la lista quien lo requiere y encabeza la lista, es decir, lo que llamamos sufrencia cero, el paciente más enfermo. Es decir, el que creemos que más pronto se nos va a morir si no se logra conseguir un órgano y no se logra trasplantar. Pero, doctor, una pregunta. Si hay un paciente número uno en la lista, pero llega un donante y no le sirve a esta persona, siguen avanzando en la lista hasta que encuentren el compatible. Obviamente, dependemos de que haya una compatibilidad sanguínea y antropométrica entre el donante y el receptor. Ah, o sea que un niño de 10 años no debe recibir mi corazón, por ejemplo, porque... No, no le va a caber, ¿cierto? Bueno, pues vamos a recibir ya mismo una llamada que está con otro Viviana para que nos cuente y nos pegue un saludito. Hola, Viviana, bienvenida. Viviana. Ah, Noelia. Ah, qué pena, Noelia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Noelia? Bien. Muy bien. Bueno, bienvenida. Quiero hacer saludarlos. Gracias. Y hacer todo mi respeto es para el cardiólogo que se encuentra en estos momentos. Sí, son unos magos, definitivamente. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? No, yo contándoles que mi hermano también fue donante. Mi hermano falleció hace tres años y él donó sus órganos. Ah, qué bien. ¿Y cómo fue este proceso? ¿Cómo lo tomó la familia? No, la familia tomó la decisión de don los órganos porque en ese momento dijeron ellos podemos salvar más vidas. Así debe ser. Esa es la mentalidad. Noelia, gracias por contarnos esa historia tan bonita. Sí, claro que sí. Bueno, yo pienso que desde el romance, desde el romanticismo, pues ese hermano de Noelia pues sigue viviendo de cierta manera, ¿no? Hay una persona que sigue latiendo su corazón, ¿no? No, sí, es así. Al tomar esa decisión podemos salvar hasta 55 personas con órganos sólidos, tejidos, huesos. Por ejemplo, la piel. La piel. No estamos salvando la vida de alguien, pero estamos mejorando la calidad de vida de esa persona. Entonces, es muchísima gente la que uno puede ayudar a tomar esa decisión. Paula, pero yo quiero saber más de tu historia. Ya, te llamaron, te fuiste para la clínica corriendo. ¿Qué pasó cuando te despertaste después de la cirugía? ¿Cómo te sentiste? No, completamente diferente porque estaba acostada completamente y podía respirar. ¿Antes no? No, antes me tocaba dormir sentada. Entonces, los cambios empiezan inmediatamente. El corazón empieza, se sentía, antes yo no sentía mi corazón, entonces se sentía latir, ya podía tomar agua, antes no podía tomar agua. Entonces, uno empieza a valorar como ese tipo de cosas pequeñitas que de pronto... Que las vemos tan normales, sí, una vez tan normal tomar agua, pero pues imagínate. Exacto, entonces yo tomaba agua, delicioso, como disfrutar otra vez esa sensación de poder tomar líquidos, de dormir sin almohadas. Entonces, fue como muy emocionante esa recuperación porque a pesar que es difícil por la cirugía, por la cicatriz, por todo el proceso de rehabilitación, pero también fue como... fue diferente porque sabía que me estaba recuperando. No, fue como una cirugía, para ver si no se enferma más. No, realmente era para mejorar. Entonces, fue... ¿Cuánto tiempo se tardó esa recuperación? Bueno, yo creo que un año, yo creo que un año, pero yo ya estaba nadando, a los seis meses me dejaron nadar, entonces ya empecé a nadar, a los ocho meses... A poner a prueba ese corazoncito a ver cómo... Ya a los ocho meses ya estaba nadando en aguas abiertas, entonces... Yo creo que fue como... como mi actitud, el amor por el deporte que le tengo y el grupo de trasplante que yo tengo, como mis médicos. Yo llegaba ahí, Doc, quiero hacer esto. Ah, si su corazón es capaz, hágale. Y yo, bueno, Doc. Pero siempre iba con el doctor Álvaro, yo, Doc, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Entonces, ellos me apoyaron desde el principio, entonces como que confiaron en mí, entonces me dieron confianza para hacer todos esos retos. Doc, todo lo que tengo dentro de mí se puede donar, es que ella estaba hablando de huesos, estaba hablando de... Tejidos, piel... Sí, todo se puede donar, o hay unos órganos que definitivamente no son... Bueno, esa es otra pregunta, ¿transplante no se dice? ¿Trasplante? ¿No se pone N? ¿Tran... no. No, yo... se puede de ambas maneras, como transporte o transporte. Ah, bueno, bueno, se pueden las dos. Ah, bueno, dice. Se puede las dos. Pero entonces todo lo que tengo en mi cuerpo es trans y trasplantable. Casi todo, ¿sí? Cerebro no es trasplantable. ¿El cerebro no? No. Pero tenemos trasplante de cara, trasplante de corazón, pulmón, páncreas, intestino, riñones, hígado. Por ejemplo, la vejiga, donde se almacena la orina antes de expulsarla por la uretra, no se trasplanta, ¿cierto? Pero lo que es hueso, tendones, los músculos tampoco, hueso, tendones, cartílagos, todo esto es trasplantable. Ah, bueno, pero usted ahorita hablaba de las películas mentirosas. Yo me acuerdo de una película de John Travolta y Nicolas Cage que llamaba Face Off, que se intercambiaba la cara y eso lo hacían en un garaje y ahí como en dos horitas. Y yo no, oigan, eso no puede ser tan fácil definitivamente. Las películas nos han hecho mucho daño también. Doctor, ¿cuántas personas hay en lista de espera en este momento en el país? Pues si hablamos del órgano más demandado, que es el riñón, puede haber error de 4.500, 5.000 personas. No son datos exactos, pero aproximadamente. Para pulmón puede haber entre 36 y 40 personas, para corazón puede haber entre 90 y 100 personas. En hígado, no sé, pero en hígado debe haber mucho más que para corazón y que para pulmones, ¿sí? Entonces, lo que siempre mencionamos es que siempre hay más receptores que donantes, ¿sí? Siempre hay más gente esperando un órgano, por eso es tan importante incentivar la donación, ¿sí? Porque los pacientes, como se van a trasplantar, es porque tienen una enfermedad grave, que en los próximos meses puede dar al traste con la vida. Entonces, por eso incentivamos la donación y promovemos que desde, digamos, los entes gubernamentales, que son los responsables de girar los recursos para hacer campañas permanentes, no temporales, de donación y que la gente siempre esté muy consciente de la importancia de donar, y lo que hablábamos al principio, hablarlo con la familia o manifestarlo inscribiéndose a través de la página del Instituto Nacional de Salud. Entonces, se lo muere el paciente en lista de espera y realmente es muy triste para uno como grupo de trasplante y para la familia cuando esto no sucede. Claro. Paula, ¿qué mensaje le puedes dar a los televidentes que nos están viendo y que tal vez están en esta lista de espera para que no pierdan la fe, para que estén optimistas con todo este tema? Porque tú eres un testimonio de una sobreviviente y lograste tener el corazón y ya sigues haciendo deporte y todo. Al máximo. No, que no pierdan la fe, definitivamente, y esto pues también es como que si no hay donantes no hay trasplante, entonces necesitamos los donantes, es el acto de amor más noble que uno pueda hacer por alguien que uno no conoce, entonces es muy importante dejarlo conversado porque muchas veces la familia dice no y los médicos no van a pasar por encima de ese dolor de las personas, entonces por eso es tan importante como socializarlo con la familia. Yo creo que las campañas tienen que ir cambiando ya porque son muy individualistas, muy de instituciones y la donación de órganos es de todos. Hacemos un trabajo muy grande y muy, muy importante para que esto realmente no impacte. Entonces tenemos que hacer... Tenemos que hacer el esfuerzo para... Exacto. Doctor, es que me sale una pregunta, ojalá Paula se quede con nosotros muchísimos años, pero en el momento en que Paula ya no esté con nosotros, ese corazón puede tener un otro tercer recipiente, digamoslo así. No. Ya no. No, realmente no, pero lo que sí hacemos es retrasplante. Hay personas que se trasplantan y que por algún motivo generalmente inmunológico o porque se le tapan las arterias del corazón en este caso, se les daña el órgano y podemos pensar en un retrasplante. Ah, o sea, volverle a poner otro... Pero otro corazón, de otro donante. Perfecto. Doctor Rey, tenemos nuevamente entonces donde nos inscribimos para que toda la gente que nos esté viendo hablen con sus familias y dejen por escrito. Yo no sé, pongan, haganse un tatuaje, soy donador. Hagan lo que quieran, pero digan, yo soy donante para que todos lo sepan. Bueno, como mencionábamos ya en varias oportunidades, hay que hablarlo en vida con la familia, ¿sí? Y se pueden inscribir a la página del Instituto Nacional de Salud, ins.gov, con v, de gobierno, punto ceo, y hay una pestaña donde usted en forma autónoma y altruista se inscribe y manifiesta su deseo de ser donante si alguna vez la vida lo pone en esa situación. Muchas gracias por estar con nosotros, Paula, que historia tan inspiradora. Gracias por estar acá. A ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más invitados.